¿Qué me criticás a mí? No, que ya que me dé clase Lourdes de gramática. Sí, es too much. Sería como... No es gramática, es pronunciación. ¿Qué pasa, Maite, con vos que siempre te atacan en cada móvil? No sé, debe ser la envidia, qué sé yo. ¿Te estarás envidia de qué? Destacando mucho más que otros, no sé, ¿qué pasó? Ah, eso sí, yo festejo. Te envidio el sombrero que tenés que es divino. Cowgirl, cowgirl. La corrijo para que se jogue nada más. Te están buscando, Maite, vos sabés que tenés total libertad acá para responder. Es interesante, Maite, lo que acaba de decir Lourdes. Te corrige para que mejore. Lourdes, yo tengo un título, me falta mi tesis, pero... Tengo un título en licenciatura en comunicación social con orientación en periodismo. Tengo uno de locución con matrícula nacional. Casi publicista, acaba de decir Lourdes. Sí, me faltó la tesis. Bueno. Está de mal humor, me parece. Ah, te están tirando matrículas por la cabeza. No, tenés un mal día a desayunar. Mar del Plata te está afectando. O mete un churrito. Ah, yo estuve con su marido. Las sombras de teatro, chicos, me tiran. Porque está enviada con las sombras de teatro, dice. Sí, estuve con Martín, ¿no te contó? Sí. ¿Qué dijo? No, te puedo decir. ¿Qué dice Martín? ¿Estuviste con Martín? Qué suerte que está en Mar del Plata. No, mentira. Mentira, mentira. No. No, estuvimos charlando. Ahora, pobre Maite. A ver, Maite, no es fácil hacer una temporada de Mar del Plata, estar cubriendo dos. Peor es trabajar. Es otro ritmo distinto. La clase de Mar del Plata. No, 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 no. Yo no entiendo, Maite. Ahí empieza el sindicato de Notegra. Dale, dale. No, que sindicato de Notegra. Tener un casaje, mi amor. A la chica, le queda tan amoroso ese sombrerito. Es un placer estar frente a un móvil en Mar del Plata, en Carlos Paz, en cualquier lado. Bueno, pero hay que elaborarlo, ¿eh? Es otra energía. Sí, hay que trabajar, pero en la vida hay que trabajar. ¿De qué se quiera? Obvio, ya sé, de chiquita la una. Hoy voy a ver a Adriana Aguirre, Ángel. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo está, Adriana? Adriana Calle Rivadavia. Está haciendo la cobra. ¿Cómo querés que esté con sonrisa, querido? Andamos. Che, che, che. No, 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 no. No respeto que fuera. Por ahí no respeto con Adriana, ¿eh? Vas a ir a ver esta noche a una mujer que tiene más temporadas que todos los que están en Mar del Plata. Y más trayectoria que vos, Maite. Ya lo sé. ¿Cuánto fue que nos dijo cuando vino acá? 80 y pico de temporadas. Sí, claro, me parece que te estás confundiendo, Maite. Se baila todo con la cobra. Está haciendo la cobra. Está haciendo la cobra. A ver, tenemos imágenes de la cobra. Y no se desmayó. Jimena Barón se desmaya. Y mirá, le bajó la presión. Y Adriana Aguirre no se desmaya. Mirá qué lomo. Mirá qué swing. Está para el bailando. Y se arrastra también. Yo quería que lo contara a ellos. Explota el teatro, sí, no es para menos. Hoy tiene que invitar el desmayo. Yo tendría que haber cantado a Aguirre. Tendría que haberlo hecho con su voz esto.